En tiempos complejos, donde el poder político se empeña en atacar la libertad de pensamiento y expresión, cobra más relevancia que nunca el punto de encuentro de diálogo plural que ofrece la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, consideró el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, quien agradeció al presidente de la FIL, Raúl Padilla López, por sostener durante 35 años a un espacio que festeja desde el objeto del libro, la libertad de las ideas. Quiero decir gracias a la FIL, porque por 35 años han celebrado el libro, el pensamiento y la expresión de ideas. Y hoy más que nunca, cuando hay tantos gobiernos y políticos, incluyendo en este país, atacando las ideas, la libertad, necesitamos una FIL. Y gracias a Raúl Padilla, que ha sido muy fiel en defendiendo el derecho a la expresión. El político estadounidense participó en la Mesa Libres en el Territorio, que forma parte de las actividades FIL Pensamiento, específicamente en el foro titulado Muro a Muro, una actividad que organiza el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.